Hola amigos, bienvenidos al canal de nuevo, hoy estamos aquí en una nueva edición de Taller List y bueno, es semana de Champions, empieza la Liga de Campeones y como hemos empezado dándole difusión a la Liga de Campeones con el sorteo de Champions que el retransmitir a los chicos con ayuda de colaboradores como Andreu y Adrián, pues bueno, hoy aprovechando que empezaba la Liga de Campeones esta semana, queríamos hacer como una pequeña apuesta, una pequeña porra de cómo se ha extraído el transcurso de esta nueva temporada en la Liga de Campeones, en esta temporada 2022-2023. Y nada, saludar aquí a los chicos, a mi mano derecha y a mi mano izquierda. Hola Pau, hola Raúl, ¿qué tal? Muchachos, ¿cómo estáis? Bien, aquí estamos. Aquí estamos, a ver qué tal se nos da esta Taller List, ¿no? Bueno, hoy estamos uniformados para la ocasión. Yo voy del PSC, del PSC de Carlos Soler, del exjugador de Valencia, de Kylian Mbappé, de Neymar y compañía. Raúl lleva una camiseta histórica, es del Valencia, cierto es que no está en Liga de Campeones, pero es la camiseta del Valencia de un jugador que ha jugado muchas veces en la Liga de Campeones, como es Claudio Piojo López. Y además, una camiseta histórica que tiene Raúl a modo vintage, nos está mal acostumbrando Raúl con sus camisetas vintage. Y ya la de Claudio Piojo López, pero no la del número 7, sino la de sus inicios, con el número 16. ¿Verdad, Raúl? Sí, vea, a ver si yo puedo enseñar. ¿Se ve? Ahí la vemos, toda una auténtica reliquia, la que tiene Raúl. Si quisiera en el mercado negro, seguro que le ofrecería mucha pasta, porque realmente lo vale, ¿no? Es la camiseta de Claudio Javier y el Piojo López. Y bueno, y Pau tiene la de la Juve, la de la Juventus de Turín, también otro histórico, ¿no? Otro clásico de la Liga de Campeones. Hola, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Esta no es tan antigua como la de Raúl, pero también tiene su rollo vintage, porque tiene el escudo ya que pasa la historia, ¿no? Porque ya tienen un escudo nuevo. No, la verdad es que esto del fútbol y las camisetas y los escudos da para muchas historias curiosas, ¿no? La que nos deja el fútbol, ¿no? Y bueno, ya, si te puedes hacer este repaso, ¿no? De camisetas que llevamos, pues vamos a empezar ya con qué pensamos, ¿no? De cada equipo de los que va a jugar a Liga de Campeones. Y vamos a empezar por el grupo A, ¿no, Pau? Por el Ajax. Sí, el Ajax. Un equipo, bueno, un equipo holandés que ya gana alguna Champions en su historia. Y no sé cómo lo veis. Pues... Creo que ya va a ganar tres Ligas de Campeones, ¿no? Si no tengo mal los datos, creo que tiene cuatro, ¿no? 70, 71, 71, 72, 72, 73 y ya más reciente, entre comillas, la del 94, 95. Exacto, cuatro Champions. Que es el equipo holandés más laureado, ¿no? No sé, el de Holanda sí. Bueno, hay que decir que en este mismo grupo está el Liverpool, el Nápoles y el Glasgow Ranchers, ¿no? No sé. El grupo complicado me ha tocado a Ligas. Sí, el grupo complicado. Yo lo veo en Europa League, el Ajax, no sé qué opinaréis vosotros. Sí, yo creo que el Nápoles y el Liverpool están a priori por encima de ellos. Y bueno, cierto es que el Ajax es el ganador de la RBDs. Pero sí que es cierto que ha caído en este grupo tan complicado. Está en la decimoquinta posición, ¿no? En el ranking UEFA, el conjunto neerlandés. Y el año pasado alcanzó los octavos de final. El año pasado sí que pasó el corte. Yo creo que el principal en este equipo es el cambio en el banquillo, ¿no? Con Eric Ten Hag, que a United. Y Alfred Esreuder es el nuevo entrenador. La estrella de este Ajax, pues todos la conocemos. Es de Dusan Tadic, que puede actuar de falso 9 y además de extremo izquierdo. Este jugador acumula la friolera de 91 goles en 193 partidos. Y un jugador también bastante a seguir es Calvin Bessie. Bueno, más allá de eso, pues lo que hemos dicho, ¿no? Que a priori es el equipo que se espera que acabe tercero y que vaya a la Europa League. Y pasamos al Liverpool. A Liverpool yo lo pondría ante máximos favoritos y posibles de ganar la Champions. Yo creo que es uno de los grandes favoritos a ganar la Champions. Yo creo que también, aunque no haya empezado bien la Premier League, porque creo que no ha empezado muy bien, para lo que es el potencial de Liverpool, ya creo que los últimos cuatro o cinco años ha jugado tres finales del Champions, ¿no? Dos de las cuales ha perdido contra el Madrid y una ganó. Con lo cual yo creo que se merecen estar en el primer rango, ¿no? Yo creo que sí. Yo lo pondría como a uno de los grandes favoritos de ganar esta temporada de la Champions. Además de que eso la gana en las últimas temporadas, por plantilla lo es de sobra. Y aunque no haya empezado muy bien la temporada, las temporadas son muy largas y todo esto puede dar un vuelco, ¿no? Un cambio bastante grande. Y bueno, añadir que los Reds son segundos en el ranking de coeficiente de la UEFA. Llegó hasta la final, ¿no? La temporada pasada, como todos sabemos, y ha sido finalista. Y cayó nuevamente contra el Real Madrid. Y bueno, en la Premier acabaron segundos por detrás del Manchester City. Y bueno, del Liverpool que añadir, pues que los jugadores que tiene más destacados, además de Mohamed Salih, pues son jugadores con los que se ha reforzado, pues como por ejemplo Darwin Núñez. Y algún jugador así también a seguir, además de Moussalá, de Moussalá, pues también está Javier Carvalho. Javier Carvalho. Y bueno, y su gran estrella es el entrenador, es Jürgen Bloch. Y pasamos al Nápoles, Raúl. Al Nápoles yo lo pondría en pasan de grupo, pero no llega mucho más lejos. O sea, yo creo que en cuartos se puede ir a la calle tranquilamente. Sí, porque lo normal es que si pasan, pasan segundos y les toque un coco. Y... Octavos, cuarto, por ahí estarán. Sí. No, yo creo que octavos. Yo creo que de octavos no pasan. ¿Tú qué crees, Edu? Sí, yo también creo que... Primero del grupo, como hemos dicho, será el Liverpool a priori. Y... Yo creo que el Nápoles sí que está en un escalón por encima del Ajax, pero yo creo que no le dará para disputarle la primera plaza al Liverpool. Por lo tanto, como tú has dicho, Pau, pasará como segundo de grupo. Y ahí, más allá de ahí, sí que lo veo difícil que pueda acceder a más rondas. El Nápoles, añadir, pues que bueno, que acabó la temporada pasada tercero en la Serie A. Es el 25 en el ranking UEFA. Y bueno, al contrario de los dos equipos anteriores, el conjunto italiano nunca ha ganado la competición. Como hemos dicho, el Ajax y el Liverpool sí que las han ganado. El Ajax tienen ya entorchado de Liga de Campeones en sus vitrinas, en su palmarés. Pero el Nápoles nunca ha ganado una Liga de Campeones, sí que es cierto, porque ha tenido grandes estrellas como, sin ir más lejos, Diego Armando Maradona. Pero no ha llegado a ganar el máximo trofeo continental. En cuanto al equipo, pues bueno, Luciano Spalletti es el encargado de dirigir a los Azurri. Y bueno, bajas importantes que han tenido, la de Koulibaly. Y bueno, si en el central senegalés, el más destacado en el plantel, pues pasa a ser Víctor Osiem. La campaña pasada ya se llevó el premio a este jugador, al jugador Revelación, al mejor jugador joven, ¿no? De Tachiu. Y luego otro jugador a seguir, con nombre difícil de pronunciar, es el georgiano, compatriota de Giorgi Mamardasvili, ¿no? Del portero de Valencia. Picha Karaschetlia, un jugador georgiano que apunta muy buenas maneras en el Nápoles, ¿no? Pues el siguiente ya es el primer eliminado de la Champions. Por descarte, ¿no? Sí, la cenicienta del grupo, ¿no? El Glasgow Rangers, ¿no? El cuarto integrante de este grupo A. Cierto es que es el club más laureado de Escocia, ¿eh? Por encima del Celtic, cinco títulos de Premiership, 34 copas de Escocia y 24 copas de la Liga en este conjunto histórico escocés y europeo. Y pasamos al grupo B, ¿no? Sí, pasamos al grupo B. Bueno, va a ser un último apunte del conjunto de Glasgow. Comentar que está en el puesto 33 del ranking UEFA debido a que la temporada pasada quedó su campeón de Europa League. Pero como hemos comentado anteriormente, le ha tocado un grupo difícil y en los otros conjuntos, inclusive el Ajax, la liga holandesa es más potente y parece ser que será la cenicienta del grupo. Y luego, jugador a tener en cuenta es el centrocampista Alex Lowry. Pues bueno, cogemos al Oporto y yo personalmente creo que este se va a Europa League. Aunque sea el primer grupo, yo creo que se va para Europa League. Yo creo que puede ser segundo, ¿eh? Sí. El Bayern López Cusen tampoco lo veo tan fuerte. Y el Oporto casi siempre pasa de grupo, ¿eh? Sí, aquí pienso un poco más como Pau, ¿eh? Yo también creo que en este grupo B sí que creo que puede estar un peldañito por encima tanto la liga portuguesa como lo porto, ¿no? De la liga alemana y del Bayern de Berkusen. Creo que el Oporto además, al tener una liga más floja que la alemana, puede hacer rotaciones en la liga portuguesa y centrarse más en la Champions que el Bayern de Berkusen. Bueno, además te hay que decir que el Oporto ha sido cabeza de serie en este grupo B. Es campeón portugués. El Oporto está en la posición 16 del ranking UEFA. La pasada campaña fue eliminado en la fase de grupos, ¿eh? De la Champions. Estábamos diciendo, pues es lo que suele pasar, pero justamente la temporada pasada quedó eliminado. Acabó jugando Europa League y en la que cayó en octavos de final. Bueno, también les hablamos de un campeón continental. Este también ha ganado la liga de campeones. O sea, que recordarán que fue con José Mourinho, con quien ganó la golefona. Ahora de entrenadores, Sergio Conceisao. Y bueno, su jugador es Octavio. Y otros jugadores a seguir, pues por ejemplo es Gabriel Verón, apodado el Bolt por su gran velocidad. O sea, un jugador a tener en cuenta y un Oporto que siempre se caracteriza, ¿no? Por sacar de una gran cantera europea de jugadores que acaban siendo, pues traspasados por una gran cifra y jugadores que luego acaban viéndose a ligas más importantes y acaban siendo estrellas. Yo creo que este año, entiendo el argumento de Raúl, de que pudiera quedar tercero y, bueno, la temporada pasada para acabar en Europa League. Pero yo creo que este año sí que se clasificarán, ¿eh? Yo creo que sí, porque han tenido un grupo más asequible. Que yo, los equipos alemánes a mí siempre me dan fiabilidad. Pero bueno. Pues nada, él tengo a ver. A ver, él tengo a ver, yo creo que pasa en el grupo y poco más. O sea, porque decepción, si no pasa de octavos, tampoco lo vería como decepción. Hombre, yo sí que sería una decepción, ¿no? Si no pasa de octavos. Yo es que no lo considero, yo no lo considero tan, tan top. Hoy, precisamente, estaba viendo la televisión y había un debate de, precisamente, lo mismo que estábamos comentando. El Atlético de Madrid, presuponemos que va a quedar primera de grupo, en este grupo, en el grupo B. Pero se hablaba de eso. Diez años lleva seguidos jugando el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, consecutivamente. Ha alcanzado dos finales y se hablaba de eso. Por fin, solo Simeone conseguirá llevar una Liga de Campeones, no orejona a... Eso es lo imposible. Yo lo veo muy, 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 muy difícil. Y luego, fracaso, decepción. Pues, hombre. Yo creo que decepción, no. Porque, vamos a ver, hay otros equipos que se han gastado mucho más que el Atlético de Madrid para considerarlas decepción. El Atlético de Madrid, pues, si pasa octavos, bien. Si pasa de cuartos, bien. Y si ya llegando a una Sime final ya es un éxito. Se hablaba de un, pues, que eso, ¿no? De que se está terminando ya como un ciclo, ¿no? De que el tope de donde pueda llegar el Atlético de Madrid con el solo posiblemente ese ciclo se esté terminando. De que más de lo que ha hecho es imposible. Y, claro, se decía eso. A ver si este año lo consiguen. Pero, claro, es que es muy complicado. Yo creo que más perdieron su oportunidad en su momento, como le pasó también a Valencia, que perdió dos finales de Liga de Campeones prácticamente también consecutivas. Y, bueno, yo creo que aquí yo sí que estoy con Raúl. Y yo también lo pondría ahí. Porque yo considero que por mucho de que el ciclo esté acabado, si no pasan, pues, aparte, ya no solamente porque hayan mejores equipos o peores, sino porque más de lo que ha hecho el Atlético de Madrid y más de lo que ha hecho el Cholo por este equipo, no se le puede reprochar al Cholo, aunque queden eliminados. Es como si Rafa Nadal, por ejemplo, lo eliminan de un torneo y dices que es un fracaso. Con todo lo que ha conseguido, yo creo que no se puede considerar un fracaso que queden eliminados. Y menos con el potencial que está teniendo últimamente, por ejemplo, la Premier League. Bayern, Ederbus en Europa League, ¿no? Por descarte, pero sí. Sí, el Bayern Leverkusen. Bueno, si quieren decir algo del Bayern Leverkusen. Bueno, el Bayern Leverkusen acabó también en tercera posición, igual que el Atlético de Madrid. El Bayern Leverkusen quedó tercero de la Bundesliga. El año pasado no jugó Champions, sí que jugó Europa League. La segunda competición continental en la que acabó eliminado en octavos de final. No suelen hacer grandes torneos continentales. Suelen estar entre ellos, pero no suelen hacer grandes torneos continentales. Ocupa la posición número 30 en el ranking UEFA. Y bueno, de la mano de su entrenador, Gerardo Saone, ha vuelto a la élite de fútbol europeo. Es un futbolista así importante que tiene Patrick Sik. Y bueno, es un jugador que solamente Lewandowski ha marcado más goles que él el año pasado en la liga alemana. Por lo tanto, es un jugador bastante a tener en cuenta, al igual que Piero e Incapié. Para mí, Sik y Incapié serían las dos estrellas de este conjunto. Y un Brujas que este sí que ya lo dejaríamos eliminado. Un Brujas al que ha ido Ferran Chugla, el canterano del Barça. Que parece que está empezando con buen pie, ¿no? La liga verga. Sí. Una liga verga que, como hemos dicho en otras ocasiones, aunque el Brujas es el campeón. Pues es una liga que no deja de ser de las manos flojas. No es un gran campeonato. Y pues es una liga bastante floja. También es la liga que se llama Feliciente en este grupo. Es el 44 en el ranking UEFA. El año pasado también jugó Champions. Pero bueno, fue eliminado. Como vaticinamos en esta temporada, que también se tempranía en un currera. Pues la temporada pasada fue eliminado en la fase de grupos. Y además, como un cuarto. No pudo ni ir a disputar liga. El futbolista Carl Hopkins es el dueño del banquillo del conjunto belga. Y luego, el futbolista más importante y a tener en cuenta es Noah Lang. Y un jugador, aparte de Ferran Chugla, a seguir en cuenta, pues... A seguir y a tener en cuenta sería Andreas Olsen. Este jugador que también tiene muy buena pinta. Y un Bayern de Múnich, Grupo C. Empezamos el Grupo C. ¿Qué opináis? Yo creo que esto puede ser una de las decepciones con la marcha de Lewandowski. Eso estoy entre decepción o posibilidad de... Pues que no sé. Hay que tener en cuenta que ha fichado Sadio Mane como principal fichaje procedente del Liverpool. Tiene buen equipo, pero la marcha de Lewandowski le puede afectar. Y creo que este sí que sería una decepción. Quiero decir, este no cabe en la categoría del Atlético de Madrid. Este no... Si no pasa de cuartos ya es decepción, creo yo. Por el Bayern de Múnich. Por el Bayern del Bayern y todo. ¿Tú qué opinas? Creo que se va a clasificar, pero... Va a decepcionar en las eliminatorias. Sí, yo la verdad es que tengo dudas. Estoy entre qué pasa de grupo, pero no llega muy lejos. Y entre decepción. La verdad es que es un grupo fuerte. Probablemente es, si no es más fuerte, de los más fuertes. Porque claro, hay tres conjuntos, nunca mejor dicho, bárbaros. El Valle de Múnich, el Barça, que sea... Bueno, que sea fenomenal. O las famosas palancas. Y bueno, luego también está en el Inter de Milán. Que bueno, pues es un hipistórico, ¿no? De Italia y de Europa. Va a estar reñido, ¿eh? Va a estar reñido. Cierto es que el Valle de Múnich es un equipo que es algo parecido al Real Madrid, ¿eh? Que es una... La Champions League es una competición que se le da especialmente bien. Y muchas veces, incluso no haciéndolo muy bien, se planta en unas semifinales. Pero claro, la marcha de Lewandowski yo creo que le va a ser bastante daño. Por lo tanto, yo tengo esas dudas, pero creo que acabará siendo una decepción. Por unas razones u otras, pero... Y ahora, pues el Barça. A ver, el Barça, aquí podríamos tener otro debate. Porque con el dinero que se ha gastado, ¿sería excepción que no ganes a la Champions? ¿O simplemente está entre el máximo favorito y todos sus posibilidades de ganar la Champions? Sí, yo le pondría posibilidades de ganar la Champions. Sí, yo también. Yo creo que pasar de grupo va a pasar. Yo creo que eso va a ser uno de los dos, seguro. Luego, si le dará para ganar la Champions, yo creo que no. Yo creo que no ganará la Champions. Yo creo que a semifinales puede llegar, y ya llegando a semifinales tampoco lo consideraría una decepción. Después de tantos años, perdiendo en octavos o en cuartos... El caso está en el dinero que se ha gastado. Sí, pero mira, el Manchester City, el Liverpool, los equipos ingleses también se han gastado mucho dinero. No tanto a lo mejor, pero... Yo creo que solamente consideraría fracaso en el caso de que caigan en octavos o en cuartos. Si llega a semifinales, yo considero que no será fracaso. Incluso aunque llegara a la final y la perdiera, no lo consideraría un fracaso. Pero yo creo que donde no hemos puesto posibilidad de ganar la Champions, lo veo adecuado. Luego, en cuanto al Bayern de Múnich, que no lo hemos comentado, llama la atención que pese a no ser el ganador de la Liga de Campeones, es el actual líder del ranking UEFA. Cierto es, el año pasado cayó en cuartos. Ya se veía que... El año pasado ya fue decepción el Bayern de Múnich. Lo eliminó el... Y allí aún tenía Lewandowski. Y lo eliminó el Villarreal. Y bueno, la verdad es que ahora sus estrellas son... Sayo Mané y Kimmich. Pero que claro, quedan lejos de Lewandowski. Pero bueno, volviendo al tema Barça, yo creo que el Barça, yo creo que no ganará la Champions, pero sí que creo que llegará a la semifinal. Y no lo consideraría fracaso. Y el Inter de Milán... Uf. Yo creo que el Europa League. Ahí está, sí. No sé qué opinas, Edu. Ahí está. Hombre, pero si el Bayern de Múnich es decepción... Pero decepción porque cae en octavos o así. No porque no pase. El Inter no está bien en la liga, ¿eh? A ver... Está... Bueno, no está mal tampoco. Pasa que claro, los restos que están por delante de él están bien también. Pero han conseguido bastantes puntos. Es que el Liga está octavo. Ahora mismo... Sí, lo verdad es que yo creo que es un conjunto que hay que tener muy en cuenta. Porque ya no solamente por su puesto ranking en UEFA, que es el 23, sino porque, bueno, hay que recordar que quedó segundo en la Serie A. Y, bueno, tiene jugadores tan importantes, el conjunto de Simon Insani, como Lautano Martínez, como Romelu Lukaku, y luego también jugador a seguir en cuenta es el Albanese, el Asiani. Yo veo un conjunto que lo mismo te da a la sorpresa y acaba segundo, porque yo creo que el primero va a ser el Barça. Que yo creo que va a estar entre tercero y... O sea, tercero, que va el Europa League. O a lo mejor da el campanazo y se mete en octavos. Y el Bayern de Múnich sí que será decepción, ¿no? Súper decepción. Bueno, por lo tanto, yo no lo tengo tan claro de que lo va a ser que de por delante el Inter. Pero, bueno, es que va a estar ahí, ¿eh? Me parece bien que lo dejeis en el Europa League, pero no sé lo que es. Sí, hombre. Lo que... La mayoría... Va a estar disputado, está claro. El Victoria Pilsen, está claro que... Sí, la auténtica Victoria Pilsen es la auténtica cenicienta del grupo, ¿no? El equipo checo... Pues, bueno, se quedó en playoffs de la Conference League la temporada pasada. Actualmente es el 55 en el ranking UEFA. Pero, bueno, yo creo que incluso me atrevería a decir que si consiguen un punto, ya será un éxito, ¿eh? No sé. Yo incluso puedo leer a la pente en esta fase de grupos. Un jugador a seguir, pues, Calvats, Lucas Calvats, un jugador que tiene un buen toque de balón, saca muy bien la espalda, los corners, balón parado, es muy bueno en eso. Es un especialista, balón parado. Veremos este jugador, pero más allá de eso, no tiene nada. Y vamos al grupo D. El Eintracht de Frankfurt. Bueno, vamos a nombrar los cuatro. Primero, Eintracht de Frankfurt, Tottenham, Sporting de Lisboa y Olympique de Marsella. Yo aquí lo veo... Maúl lo mete directamente en la Europa League, en el Eintracht de Frankfurt. Cree que... Ese es alemán, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Que es el ganador de la Europa League. Y además ha perdido a la estrella del equipo, a Philippe Kostic, que se ha ido a la Juventus. Es que... Pero primero no va a ser, eso seguro. Yo veo aquí que pasa seguro el... bueno, seguro. El Tottenham va a pasar. Que el Tottenham no empezó muy bien, ¿no? Bueno, pero tiene a Harry Kane, tiene a Son, el coreano. Creo que es el equipo más fuerte. Tiene a Richarlison, delantero. Tiene a Ryan Hill. Lo voy a poner aquí. Me lo he pensado mejor. Yo creo que el Eintracht de Frankfurt, solamente por ser la temporada pasada, cierto, es que ha perdido en un jugador, como ha comentado Pau, el Kostic, pero mantiene el grupo. Por lo tanto, yo solamente teniendo en cuenta que ha sido campeón de la Europa League, yo le daría un voto de confianza. Cierto, no sé si lo hemos dicho antes, el otro finalista fue el de las Borrañas, que llegó a una final de la Europa League, y llama la atención de que al otro finalista de la Europa League le hayamos puesto como eliminado de su grupo, pero bueno, es que le ha tocado también un grupo complicado. En cuanto yo solamente por el tema que os comentaba, de que el Eintracht de Frankfurt consiguió la temporada pasada, una gran temporada, eliminando al Barça, consiguiendo en Sevilla esa Europa League, cierto es que en la Supercopa no tuvo opción contra el Real Madrid, pero yo creo que sí que puede pasar, como segundo de grupo, porque sí creo que por encima de ligas como la francesa y la portuguesa, y por encima de la Supercopa y del Masella, yo creo que sí que pasará, y aunque ha perdido a jugadores como Filipe Kostic, tiene a Camada, y luego también ha recuperado, se ha reforzado, ¿no?, por decirlo de algún modo, con jugadores veteranos como Mario Gotze. Yo sí que me atrevería a ponerlo como segundo de grupo, yo creo que sí, no creo que llegue lejos, pero pasar de grupo yo creo que sí que pasará. El otro jugador a tener en cuenta es Farideh Alidoo, también jugador a tener en cuenta. Bueno, pues si decís dejarlo ahí, pasan de grupo, pero no llegan lejos, yo ahí también iría a Tottenham. Sí, es muy gracia. Creo que va a pasar como primero, porque creo que es bastante superior al resto, entre Harry Kane, Richarlison, Perry, Seed, Clata, creo que... Volven a la Champions, pero hay que tener en cuenta que... ¿Cómo, cómo? Es que no se te ha oído. No, que decía que sí, que como pienso como vosotros, que pasarán como primer grupo, pero no creo que lleguen excesivamente lejos. Cierto es que hace unas temporadas sí que llegaron a semifinales y tal, pero yo creo que, aunque son el número 14 en ranking UEFA, el equipo de Antonio Conte no creo que llegue muy lejos. La temporada pasada jugó Conference League, que tenerlo en cuenta, y ahora han dado el salto a Champions. Y el Sporting de Lisboa y el Olympique de Marsella. Uno irá a la Europa League y otro eliminado. No sé cómo lo veis vosotros. Lo veo bastante parejo. Sí. Yo también. Yo no te diría que... Así por los pelos y así por los pelos. Un Olympique de Marsella que tiene viejos conocidos de la afición española. Está Bacambú, el delantero. Está también Luis Suárez, el jugador del Granada. Está Alexis Sánchez, el jugador del Barça. Bueno, bastante. Payet, un mítico delantero francés. Ya con una edad. Por nombres, tiene más nombres, seguramente, que el Sporting de Lisboa. No sé si opináis que ahí está bien, ¿no? Como tercero. Sí. Luego, en cuanto al Tottenham, no sé si comentaste, además de Harry Kane, no sé si comentaste la... o a seguir a Bishouma, Paolo. Lo comentaste. Es un jugador que me gusta muchísimo. Un jugador a tener en cuenta. Y luego, hablabas de... A ver, yo creo que va a estar ahí. Marsella, Sporting, se van a jugar el tercer y cuarto puesto. ¿Metan en Europa League o están eliminados? Luego comentabais, pues, que el Olympique de Marsella crean viejos conocidos de la Liga Española. También me gustaría recalcar que también los hay en el Sporting de Portugal. Está Pedro Corro, el internacional. Está en el Sporting de Portugal. Y luego hay un jugador que se le ha llegado a comparar. Comparaciones sabemos siempre que son odiosas. Marcus Edwards. Marcus Edwards, que lo han llegado a comparar con Leo Messi. Bueno, creemos que aquí hay comparaciones. Pero sí, yo creo que va a estar ahí. Veo dos ligas bastante parejas. Y yo, por mí, lo dejaría así, como lo habéis puesto. Pasamos a ir a... Yo lo veo también. Pasamos a ir a un poco más. Milan, Chelsea, Red Bull Salzburgo y Dinamo de Zagreb. Sí, este grupo es bastante interesante. El Chelsea de Aubameyang, que ha fichado por el Chelsea. Y el Milan, el campeón de la Serie A. Chelsea de Aubameyang y es de Tuchel, ¿no? No, es de Tuchel, sí, sí. Lo han despedido. Lo despedieron ayer porque perdió precisamente contra la Cenicienta del grupo. El Dinamo. Un Chelsea en el que juega también Azpilcueta, ¿no? Y Kukereya, el flamante fichaje del conjunto londinense. Y creo que se clasificará por deméritos de los otros dos, posiblemente. Aunque ya haya perdido un partido, pero creo que tiene buena plantilla. Y creo que aunque el Dinamo de Zagreb ya haya cobrado un poco de ventaja en el grupo, pero creo que el Chelsea tiene capacidad para ganar el Zagreb y revertir la situación. Pero lo vería también en la casilla naranja, ¿eh? ¿A quién? Al Chelsea. O incluso por el dinero que se ha gastado en fichajes o en decepción al Chelsea. Yo creo que va a ser decepción, ¿eh? Sí, yo también. Más que nada porque... Es que no tengo yo claro que ni siquiera que pase de grupo, pero bueno. Y si pasa de grupo, no lo veo yo llegando muy lejos. Yo al Chelsea, solamente por ser de la Premier, el presupuesto que tiene y lo que se gasta, yo al Chelsea lo pondría en decepción. Además, es que ha empezado muy mal. Además, creo que han hecho una cagada tirando a Tuchel. Yo lo tendría... Yo lo tengo claro. Yo lo pondría junto con el Bayern en decepción. Claro, es que los equipos ingleses, con el dinero que se gastan, si no llegan mínimo a cuartos, ya en pie puedes considerarse decepción. Exacto. Si quieres lo ponemos ahí. Y pasamos al Red Bursa Azurgo. Bueno, un apunte de... Perdonad, un apunte del Milan. Bueno, recordar que ha ganado el Scudetto 11 años después. Vuelven a Champions. Ciertos que ayer ya jugaron, empataron. Pero hay que recordar que es uno de los conjuntos más laborales de la Copa de Europa. Con 6 títulos. Actualmente, debido a que ha estado fuera de estas competiciones tan importantes, está lejos en el ranking UEFA. Ocupa el puesto 45. Y bueno, tiene jugadores como el conocido también de la Liga Española, el exjugador Real Madrid. Brahim Díaz. También tiene a Estefano Pioli. Tomori. O Divo Corici. Son futbolistas interesantes y que habrá que tener en cuenta. Al igual que Chax de Ketelaere. Que también es un jugador. Sí. Tienes bastante tener en cuenta ese jugador. Pues aquí... Este yo tengo... O incluso yo lo metería en eliminado. Mira lo que te digo. Es alburgo. Que va a estar ahí también. Creo que Zagres puede ser el tapado. Y puede clasificarse para Europa League. Yo creo que se... Yo... Aunque ganó ayer el Dinamo. No todos los días del domingo. Y también ganó el Sheriff. En la temporada pasada. Y al campeón. Al Real Madrid. Y al final mira como acabó. La Liga de Campeones parece que no. Pero también es... La fase de grupos a veces se hace larga. Y... Yo sí que lo veo más al Salzburgo en Europa League. No, es que ahí es... Va a estar igualado. Sí. Va a estar igualado por deméritos de los que tendrían que hacer méritos para pasar primero. Pero bueno. Porque el Milan no parece que me ha sobrado. Y el Chelsea tampoco parece que les vaya a sobrar puntos. Así que... No, el Milan lo dejaría donde está. El Chelsea también. Y la duda es parecida con la que teníamos con el Marcel Sporting. Es quien pone como eliminado y quien pone como Europa League. Yo creo que al final el Dinamo acabará perdiendo fuelle. Es lo que yo creo. Sí, pues ojalá sí. Y pasamos al grupo E, ¿no? F, perdón. Real Madrid. Leipzig. Saktardonex, perdón. Y Celtic de Glasgow. Real Madrid lo metería máximo favorito. ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Sí, Real Madrid, actual campeón. Además de eso ha empezado como un tiro. Lo ganó ayer al Celtic. 0-3. Aún lesionándose Karim Benzema. Que ya sabemos que no va a ser grave. Se perderá 10 días de competición. Pero Real Madrid es su competición. Su competición. Y además es el actual campeón. Es el que más veces la ha ganado. Yo creo que por obligación. No vamos a cometer el error que cometen en otros medios. De no ponernos de los favoritos. Porque para mí Real Madrid siempre es de los favoritos en la Liga de Campeones. Para mí es un máximo favorito. ¿Y el Leipzig? Pero bueno. Yo el Leipzig lo veo. ¿Qué decías? Que yo tengo mis dudas. Pero bueno. Con el Madrid nunca dudes. Hombre, a ver. No dudo que pueda llegar lejos. Pero como máximo favorito. Máximos favoritos. Yo sí que lo veo. Hombre, es el actual campeón. Es el que más veces la ha ganado. Bueno. Yo creo que el jugador más a tener en cuenta este año en el Real Madrid. Va a ser el Chouameni. Ha pesado muy bien. Sí, Chouameni, Vinicius. Que también parece que ha empezado bien. Y pasamos al Leipzig, si queréis. Yo el Leipzig lo pondría en excepción. Fíjate. Hombre, no. Tampoco te pases. Tampoco te pases. De estos cuatro, yo el que vería fuera sería el Celtic de Glasgow. Al Celtic. No sé cómo lo veis. Yo creo exacto. Pues no empezó mal. Ya, pero es que el Celtic tiene nombre, pero cuando sale de Escocia se le hace de noche. Hombre, sí. Pero yo creo que para llegar a Europa, yo creo que le da. ¿Al Celtic? Pues no lo tengo tan claro, ¿no? Que se la expuso al Madrid durante bastante tiempo ahí de corbata. ¿Y el Sartar gana 1-4 en Leipzig? Un Sartar que sus partidos en la Liga de Campeones los va a disputar en Suiza, en Basilea. Y un Sartar que hay que tener en cuenta, siempre es un equipo que ha tenido muchos brasileños este año debido a la invasión. Son prácticamente todos ucranianos, creo que a excepción de un brasileño. Es solo un brasileño. Y ayer tiene la manchata, que me ha dicho Power. De hecho, se ha encargado el entrenador del Leipzig. No sé, es que es un grupo bastante flojo, ¿eh? Porque de estos tres, se van a robar muchos puntos entre ellos, seguramente. Sí. Yo creo que el Leipzig, aunque haya perdido, es el mejor de estos tres equipos, ¿no? A ver, esos sí que te lo puedo comprar, pero... ¿Y después de estos dos? Si queréis que el Leipzig lo pongamos a... No llega... Que pasa como segundo, pero que no llega más allá. Es el... El año pasado... Llegó a semifinales de Europa League, el Leipzig. Y actualmente es el equipo 13 en el ranking UEFA. Y ahora quedan estos dos. Estos sin que... Saka Rönitz y Celtic. O Papá o Mamá. Yo creo que al final, sí, lo que ha dicho Pau, al final el Leipzig, pues tiene jugadores tan importantes como Timo Werner o como... O Novoa, que es un extremo joven de 19 años. Además de... De Nkunku. Y yo creo que al final, aunque cambien de entrenador y todo, yo creo que al final... Se pueden meter... Yo creo que no lo va a ser fácil, pero puede entrar como segundo, pero yo no descartaría que el Leipzig, por eso he dicho la decepción, que se fuera a Europa League. ¿Y el Shakhtar Donetsk Europa League? ¿O el Celtic? Va a estar ahí. A ver, pues... Solo nos queda elegir. O el Shakhtar se va a Europa League, o el Celtic se va a la calle. Yo creo que el Celtic fuera de casa va a perder los tres partidos, te diría yo. Y en casa a lo mejor rasca algún punto contra el Shakhtar o contra el Leipzig, y no creo que le dé para ir a Europa League. Bueno, un Celtic de Glasgow, que a pesar de sus tímidos resultados en Champions, puede presumir de, además de esa temporada pasada de ser el campeón de la Liga Escocesa, como todos sabemos, de tener un entorchado Liga de Campeones. Fue campeona de la Liga de Campeones, en la 66-67, el Celtic de Glasgow fue campeón de la Liga de Campeones, y fue contra el Inter de Milán, precisamente. Y bueno, los jugadores que tiene así, pues ayer ya lo vimos, ¿no? En el partido contra el Gran Madrid, para mí la gran estrella es Callum McGregor. Bueno, luego tiene otros jugadores a tener en cuenta, como Cameron Carter, Dickers, pero yo creo que en su gran estrella es Magregor, pero yo aquí pino un poco como Pau, yo creo que el Celtic, la Liga Escocesa, es que está por debajo, menos de la ucraniana, claro, yo creo que va a estar, la clave está en que el Sardac ha empezado muy bien, y esos tres puntos que tiene ahora en su haber, que uno los tiene y el otro no, pueden ser determinantes, pero claro, queda mucho. Bastard ahí, ahí. El grupo G, Maces de City, Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague. Yo creo que está claro aquí Maces de City. ¿Lo ves como máximo favorito tú, Raúl? Sí. ¿O como siempre pinchará en semifinales? Yo lo veo como máximo favorito, después ya veremos dónde... Este año la diferencia es que tiene el Haaland. Claro, es que, es que, para mí es el mayor, yo lo veo por encima incluso de Mbappé. O sea, para mí es el goleador total. Sí, sí, yo también, opino lo mismo. Mbappé es más explosivo, pero Haaland es más goleador, creo yo. Bueno, además de Haaland y de De Bruyne, también tienen a Cole Palmer, un jugador bastante interesante, el City. Cancelo. Y bueno, ¿qué decide el City, no? Yo creo que el City este año sí que va a llegar lejos, ¿eh? No sé si como máximo favorito, pero posibilidades las va a tener, ¿eh? Y es lo que habéis hablado, ha dado ese salto de calidad con Erling Haaland. Yo sí que me atrevería, incluso si tuviera que apostar, creo que va a ser el nuevo campeón, ¿eh? El Manchester City lleva muchos años persiguiéndolo, y como ha dicho Raúl, incluso Haaland está, incluso yo creo que un poquito por encima de Mbappé, ¿eh? Que es un jugador súper determinante. Ya no es lo que toca, lo que huele, marca. Ah, es que el tío es... Es un tránsito. Es pum, te dispare y a destrozar. Yo creo que el Manchester City este año tiene opciones reales de ganar la Liga de Campeones. Y yo creo que además es una espinita que tiene, yo sé, guardió la sala de conseguir esa Champions fuera del Camp Nou. Pero esa espinita se la quiere quitar y este año con Erling Haaland pueden conseguirlo. Y el Sevilla, ¿cómo lo veis? Yo creo que entre Europa League y eliminado. Pues con todo el dolor de mi corazón yo voy a poner decepción. Pero para mí no es una decepción que el Sevilla... Si el Sevilla no llega ni a Europa League, eso para mí ya es decepción directamente. Y es que no creo que llegue ni a Europa League. Y yo creo que no llega ni a Europa League, ¿te acuerdas? Y si no cambia mucho la cosa, no llega ni a Europa League. Yo creo que... Yo creo que, a ver... Va a estar... La Europa League va a estar entre... Sevilla y Copenhague, ¿no? Sí. Porque yo creo que el Borussia Dortmund, aunque haya perdido a Haaland, yo creo que va a ser el equipo que va a quedar segundo. Sí, pero yo al Borussia Dortmund lo veo en el grupo ese de tantos equipos de... Pasan de grupo, pero no llegan más lejos, ¿no? Sí, no, el Rai también. Si quieres moverlo ya al Borussia Dortmund, claro. Porque yo a Sevilla... Es que... Si no cambia mucho el tema... Ponlo de decepción, si quieres. Si no cambia mucho el tema, para mí es una decepción que no llegase ni a Europa League. ¿Y el Copenhague sería? Pues el Copenhague iría a Europa League. O sea, el Sevilla podría estar en dos escalones. Podría estar en decepción o eliminado, ¿no? Claro, podría... Bueno, sí. Claro, pero si el Sevilla... Si ponéis al Copenhague en Europa League es porque eso significa que el Sevilla... No, pero a ver, yo considero que lo del Sevilla sería una decepción... Que no pasará ni a Europa League, ¿no? Porque se supone que el Sevilla... Al menos tendría que estar luchando en este grupo para ser segundo. Ya, pero... Tendría que estar el Sevilla luchando para ser segundo. Yo al Sevilla yo creo que acabará jugando Europa League. Que yo tengo mis dudas. Yo creo que el eliminado será el Copenhague. Yo tengo mis dudas, pero bueno... Para mí el segundo será el Borussia Dortmund. Sí, sí. El primero y el segundo lo tenemos claro. ¿Me quieres decir que el Sevilla no va a conseguir ganarle al Copenhague en ninguno de los dos partidos? ¿A cuál está ahora mismo? Ya, bueno, Raúl, pero esto da muchas vueltas. Ya, ya. Se queda muchas vueltas. Todo depende de la rapidez que hagan los cambios en Sevilla. Ya, pero ¿quién te dice a ti que a lo mejor ganan en Cornella este fin de semana al Español? Y levantan el vuelo. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor... Ya entramos en el terreno de las suposiciones. ¿Quién me dice a mí que vuelve a perder? Se cargan a Lopetegui y en vez de ir para arriba siguen yendo para abajo. Pero es que a ver, pueden pasar muchas cosas. Desde que un jugador le da un paso al frente, sea Isco, sea Insiri, sea Papu Gómez, de que tiren al entrenador y a partir de ahí hacen el vuelo. O sin tirarlo. Imagínate que le ganan al Español y a partir de ahí reaccionan. Yo creo que el Sevilla puede que sea una decepción que no pase del grupo. Pero yo creo que para Europa League sí que le da. Yo creo que a quien eliminado, no sé, Pau, ¿tú qué opinas? Yo dudaba entre Europa League eliminado. Pero si queréis, lo que queráis. Yo creo que el Copenhague es para mí, yo creo que es a priori el más rojo de los cuatro. No, no, el de Europa League tú eres, pero... Además, yo creo que se le vendría bien al Sevilla que da en Europa League una competición no tan exigente como Liga de Campeones y en la que además es el rey de esa competición. Si hablábamos del Real Madrid como el rey de la Champions, el rey de la Europa League, es el Sevilla. Pasaría incluso a ser favorito para ganar Europa League. Yo es que depende de cómo avance, pero bueno. Vamos al último grupo, si queréis. PSG, Juventus, Benfica y Serie. Antes de ir al último grupo, me gustaría recordar que el Borussia Dortmund ha sido una vez campeón de Europa en la 96-97. Y que aunque tenga la mancha de Sargan, tiene su jugador muy importante, Karim Adeyemi. Y luego del Copenhague, que hemos hablado poco más allá de que es la tenicienta. Decir que, como hemos dicho, es el equipo más débil del grupo a priori. La temporada pasada cayó en octavos de la Conference League. Por eso digo, Raúl, ¿crees que no le va a ganar el Sevilla a este conjunto? Y luego hay que mencionar que tienen a Pep Biel. Es español y además tienen a un viejo conocido español, el australiano, pero por decirlo de la estrella del equipo es el español Pep Biel. Luego el portero Matt Ryan, el australiano. Y luego tienen también un joven lateral izquierdo, Víctor Kristiansen, que también apunta de muy buenas maneras. Eso a modo de información de Copenhague, que no hemos comentado nada de ellos. Bueno, PSG. Yo lo pondría junto al Barça, el PSG. Lo veo un escalón por debajo del Liverpool, Manchester City y Real Madrid. Y yo de este grupo creo que lo único que tengo claro es quién queda eliminado. Sí, si quieres colócalo ya, Raúl. Macavi Haifa. La auténtica es el siguiente del grupo H. El resto, el Benfica, no sé yo si... Y la Juventus, ahí tengo mis dudas. Sí, porque la Juventus ha perdido mucho. Yo es un grupo que tengo bastante claro, este grupo H. Es yo no, porque la Juventus no termina de estar todo lo que tendría que estar. Yo a Juventus lo pondría en decepción. ¿A Juventus? Sí. No sé yo, que tienen a Blauwitz, eh. Sí, pero... Y el PSG... Con lo de Barça, lo pondría yo. Yo también, porque yo no lo veo como máximo favorito, que sí, que puede sonar en la Flauze y al final... No, no, yo es que lo veo como un año más de decepción, pero bueno... Sí, pero a ver, decepción para realmente, para el dinero que se gastan. O sea, a lo mejor la le refieres tú, pero yo creo que habrá un año que al final sonará la flauta y que conseguirán ser campeones. Pero justamente este año, no sé yo, es... Que puede ser que colócalo son campeones, ¿sabes? Que tienen a jugadores como Enemar, MP... Bueno, pero yo pienso como Pau, no lo pongo con Real Madrid y Manchester City, por ejemplo. Lo veo más, que es como el tipo Barça, que podrían dar la campanada y ganar la Liga de Campeones, porque luego ya sabemos que también influye el factor suerte, pero yo aquí al PSG lo veo como posible ganador de Champions, pero no como máximo favorito. ¿En cuanto a la Juve? Yo creo que la Juve va a quedar segunda de grupo. Bueno, creo que la Juve, aunque no haya empezado bien, ya solamente con tener a Blaut y sus finales, yo creo que va a acabar segundo. Yo aquí, al que veo de Europa League, es a Benfica. No sé vosotros qué es tu final. Yo a la Juve veo decepción. Veo que a lo mejor pasa, pero que octavos o cuartos a la carrera, ¿eh? Que Dios, eso, a mí la Juventus... Te está dando una de calle, una de arena. Tengo mis dudas. Sí, bueno, a mí me parece bien que lo pongáis en decepción, porque tampoco creo que llegue excesivamente lejos, pero yo creo que sí que pasa en el grupo y además como... Bueno, que va a quedar segundo, creo yo. Lo que luego ya, lo que haga a partir de octavos o cuartos, pues es distinto, pero... Pues nada, el Benfica arriba, Raúl, en Europa League. No, 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 para un mes. Si pasa la Juventud no... Pero a Europa League, ¿no? El Benfica, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 sí. Calla, calla, calla. Eliminado sería el... Sí, sí, sí. Calla y el Haifa, sí. Y bueno, de la Juve y de... Bueno, aparte de la Juve, que es decir, la Juve ha vuelto por Pogba. Sí, pero se ha lesionado de larga duración y... Y luego también hay que tener en cuenta que está Matías Souley, bueno, una Juventus, pues que es octava en el ranking FIFA, en el ranking UEFA, perdón. Va séptimo en la Serie A. Sí, en la Serie A va séptimo, no ha empezado muy bien, pero bueno, es que se tocaba empezar. Y bueno, en el ranking UEFA va octavo. Ha ganado la Champions en dos ediciones. Y cierto es que el año pasado se lo cargó el Villarreal, igual que el Bayern. Que precisamente ambos equipos también vaticinamos que este año serán de excepción. Bueno, Allegri está en el banquillo y como hemos dicho, pues sus grandes estrellas es el de Sionado Pogba y Blauich. En cuanto al Benfica, el Benfica es otro equipo que, bueno, que yo creo que el jugador a seguir puede ser Gonzalo Ramos y Enzo Fernández, ¿no? Que es probablemente el fichaje más importante que han hecho este verano. Yo creo que es un equipo que podría llegar lejos en Europa League, pero no en Champions. El año pasado cayó en cuartos contra... Sí que pasó de grupos, pero se lo cargó el Liverpool. Y luego no sé si queréis añadir algo del Maccabi Haifa. Hay que decir que el Maccabi Haifa, de todos los equipos de la Liga de Campeones, de esta edición, de la fase de grupos, es el club con peón ranking UEFA de todos. El 169. Y, bueno, sí que hay que decir que ya había participado en la Liga de Campeones en el 2003, 2002-2003, y la 2009-2010. Pero, bueno, para mí es el peor equipo de todos. Y como así lo dice el ranking UEFA. Y en el vestuario destacamos el nombre de Ali Mohamed, que se le considera el corazón del equipo, ¿no? El motor, y el jugador a seguir es Daniel Sundgren, el veterano jugador de 31 años, que precisamente esta vez será la primera vez que esta estrella de este equipo fue de Champions. Bueno, es poco más ya, ¿no? Hasta aquí ha llegado, ¿no? La tier list. Si queréis, podemos hacer, para finalizar, una pequeña porra a nivel personal. ¿De quién creéis que será, al menos, las semifinales? O, si queréis que digamos la final directamente, lo que como preferáis. Creo que mejor la final, aparte de la semifinal puede ser eso. La final, mejor, sí. ¿La final? Vale, pues yo creo que la final, la final yo creo que va a ser Real Madrid-Manchester City. Yo final inglesa, Manchester City-Liverpool. Tú qué raro. Me lo has quitado de la boca ahí, va a decir la misma. Bueno, y yo en mi caso creo que ganará Manchester City, sorpresivamente le ganará al Real Madrid, que Real Madrid se le da históricamente muy bien las finales, como sabemos, que le da campeones. Y bueno, normalmente las finales en general, pero sobre todo en su competición. Yo creo que el City, con Haaland, conseguirá doblegar a quien se le ponga por delante, y en este caso al Real Madrid. Vosotros, en vuestras finales, ¿quién creéis que estaría victorioso de esa hipotética final inglesa, Liverpool-City? También Haaland. O sea, es que Haaland es otro nivel. Sí, yo también opino lo mismo. Creo que... Si pasase esto, estaríais diciendo que el Liverpool pierde dos finales consecutivas. Bueno, no será el primer equipo ni el segundo. Bueno, chicos, pues dicho queda, ahí queda apuntado esta talla de list. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, de ahí dicho queda, ¿no? Este programático también a nivel de personas de cada uno de la norte. Y al final creo que coincidimos con el campeón todos, con el Manchester City. Y en el final dices donde hay mi discordia, ¿no? Vosotros decís lío y por ello Real Madrid. Dicho queda, dicho ha apuntado. Y bueno, y a vosotros, a nuestros seguidores, pues esperemos que os haya gustado el vídeo, como hemos dicho. Que le deis a me gusta. Si no estáis suscritos, que os suscribáis. Y bueno, que si podéis interactuar con nosotros y dejar algún comentario o simplemente preguntarnos algo o comentar si estáis de acuerdo o no con nuestro pronóstico o hacer el vuestro, pues aquí en comentarios lo podéis dejar. Y nada, pues un abrazo y que disfrutéis de esta nueva edición de Liga de Campeones. Adiós, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós.